Me he equivocado, me he enamorado De una mujer, que no está a mi lado Porque soy pobre, no me querías Pero aún así, te di mi vida Hoy quiero verte, volver a hablarte Y mi amor mío, donde te escondes, pa' irte a buscar Quiero entregarte, mi vida entera Aunque sea pobre, trabajaré, pa' ti no más Y como te quiero chiquita Porque soy pobre, no me querías Pero aún así, te di mi vida Hoy quiero verte, volver a hablarte Y mi amor mío, donde te escondes, pa' irte a buscar Quiero entregarte, mi vida entera Aunque sea pobre, trabajaré, pa' ti no más Cuando me muera no quiero Que me tengan compasión Nacimos para morirnos Eso lo impuso mi Dios No quiero cohetes, ni flores Ni una tumba especial Tan solo quiero, señores Un entierro sin llorar Que se reúnan las mujeres Que me amaron de verdad Me dan un beso de despedida Porque su hombre ya se va Cuando estén sepultando No quiero verlos llorar Porque al pasar de los años De mí no se acordarán Que me entierren en mi tierra Tierra que me vio nacer Quiero estar junto a mis padres Para volverlos a ver Cuando yo me muera No quiero que lloren Solo quiero que me canten Mis tristes canciones No quiero cohetes, ni flores Ni una tumba especial Tan solo quiero, señores Un entierro sin llorar Que se reúnan las mujeres Que me amaron de verdad Me dan un beso de despedida Porque su hombre ya se va Cuando me estén sepultando No quiero verlos llorar Porque al pasar de los años De mí no se acordarán Que me entierren en mi tierra Tierra que me vio nacer Quiero estar junto a mis padres Para volverlos a ver Yo estoy acá Muy lejos donde nací Cruzé el río bravo Para poder llegar aquí Mi madre santa Su bendición puso en mí Y mi reina amada Un beso me dio al partir Yo ya me voy A la tierra donde nací Extraño a mis viejos Y a mi amada Que me espera ahí Yo ya me voy Mis amigos me tengo que ir Realicé mis sueños Y en mi pueblo quiero morir El canto de los grillos Por la noche me han de arrullar Y por las mañanas Los gallos me cantarán Y por las tardes Los juegos me esperarán Y con mis amigos Al cerro vamos a sembrar Yo ya me voy A la tierra donde nací A la tierra donde nací Extraño a mis viejos Y a mi amada Que me espera ahí Yo ya no me voy Mis amigos me tengo que ir Realicé mis sueños Y en mi pueblo quiero morir Y en mi pueblo quiero morir Que me tengan compasión Nacimos para morirnos Eso lo impuso mi Dios No quiero cohetes Ni flores Ni una tumba especial Tan solo quiero señores Un entierro Sin llorar Que se reunan las mujeres Que me amaron de verdad Me dan un beso de despedida Porque su hombre Porque su hombre Ya se va Cuando me estén sepultando No quiero verlos llorar Porque al pasar Porque al pasar de los años De mi no se acordarán Que me entierren en mi tierra Tierra que me vio nacer Quiero estar junto a mis padres Para volverlos a ver Cuando yo me muera Cuando yo me muera No quiero que lloren Solo quiero que me canten Mis tristes canciones No quiero cohetes Ni flores Ni una tumba especial Tan solo quiero señores Un entierro Sin llorar Que se reunan las mujeres Que me amaron de verdad Me dan un beso de despedida Porque su hombre ya se va Cuando me estén sepultando No quiero verlos llorar Porque al pasar de los años De mi no se acordarán Que me entierren en mi tierra Tierra que me vio nacer Quiero estar junto a mis padres Para volverlos a ver Que me entierren en mi tierra Que me entierren en mi tierra Vente en mi mamacita Vamos a bailar Con los de tierra cali Es fenomenal Vente en mi mamacita Vamos a bailar Con los de tierra cali Es fenomenal Muevelo muy sabroso y te gustará Si lo haces de dos vueltas Si lo haces de dos vueltas No 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 Si te mueves cachondo te relajarás Y en un abismo de paciente perderás Si te mueves cachondo te relajarás Y en un abismo de paciente perderás Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que no he de olvidar Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que no he de olvidar No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no pares! ¡No, no, 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 no pares! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! El cielo donde quiero estar me hace sentir alas y me haces volar O eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar O eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad O eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar O eres para mí el consuelo, si volviera a nacer, te volvería a amar O eres mi novia bonita, bella de verdad O tu cinturita me hace chacachar O eres mi cielo donde quiero estar Me haces sentir alas y me haces volar O eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar O eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad O eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar O eres para mí el consuelo, si volviera a nacer, te volvería a amar O eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar O eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad O eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar O eres para mí el consuelo, si volviera a nacer, te volvería a amar Todas las noches te sueño Y no quiero despertar, estar contigo es lo más bello Porque me haces suspirar, por donde quiera creo ir tu voz Me dices que me amarás Enamorado de ti, loco y es por tu amor El viento me trae tu voz, muestra tu corazón Quisiera llegar al sol y poderlo bajar Y regártelo a ti, como un regalo más Enamorado de ti, iluso y soñador Mi ser solo es para ti, también tuyo es mi amor Todas las noches te sueño Y no quiero despertar, estar contigo es lo más bello Porque me haces suspirar, por donde quiera creo ir tu voz Me dices que me amarás Enamorado de ti, loco y es por tu amor El viento me trae tu voz, muestra tu corazón Quisiera llegar al sol y poderlo bajar Y regártelo a ti, como un regalo más Enamorado de ti, iluso y soñador Mi ser solo es para ti, también tuyo es mi amor Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Tierra calma Tierra calma No me dejes así No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí Yo me siento en el cielo Y si tú te me vas Ahora si yo me muero Te di mi corazón Y lo harías pedazos Si tú te vas de mí No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche Sin tu amor Ven Ven Que mi cama te extraña Todavía las ábanas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas Me pierdo sin tu amor No me dejes así No me dejes llorando No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí Yo me siento en el cielo Y si tú te me vas Ahora si yo me muero Te di mi corazón Y lo harías pedazos Si tú te vas de mí No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche Sin tu amor Ven Que mi cama te extraña Todavía las ábanas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas Y en las cantinas Me pierdo sin tu amor No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche Sin tu amor Ven Que mi cama te extraña Todavía las ábanas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas Esta canción la escribí Para la mujer o el hombre Que ha dejado ir Alguien especial en su vida Porque no te dejaron Por malo o por mala Si tú te vas Me dejarás Un nudo en la garganta Que me ahogará Tierra Cali Para todos los románticos de siempre Voy por ti mi amor Hasta donde estés Echale mi tierra Cali Y en la calle Si tú te vas Me dejarás Un nudo en la garganta Un nudo en la garganta Que me ahogará Si tú te vas Te llevarás Todas mis ilusiones Y mi felicidad Si tú te vas Si tú te vas Un río crecerá Que saldrá de mi alma No se podrá secar Si tú te llevarás Si tú te vas El sol se caerá Sufrirán las estrellas De soledad Y tú te vas Y tú te vas Y yo sufro Y voy por ti Chiquita Tierra Cali Y en la calle Échale mi tierra Cali Échale mi tierra Cali Si tú te vas Un río crecerá, mi sombra de mi alma, no se podrá secar, si tú temas, el sol se caerá, sufrirán las estrellas de soledad, si tú temas, un río crecerá, mi sombra de mi alma, no se podrá secar, si tú te vas, si tú te vas. ¡Chino! 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 Mira que estoy loco por gozar y sentir tu cuerpo virginal. Dame, dame por todo lo demás, dame, dame la felicidad. Mira que estoy loco por gozar y sentir tu cuerpo virginal. Y eches un grito, compa gallito. Yo me encuentro solo en mi casa vacía, porque mi mujer con otro se marchó. Se llevó con ella lo que más quería, un hijo que tanto soñé tener yo. Yo ya había comprado su cuna y juguetes, y entregarle mi vida y mi corazón. Los días son largos, las noches son frías, escucho en la cuna un niño llorar. También se oyen ruidos allá en la cocina, parece que todo está tan normal. La gente le llama la casa vacía, pues ni mi presencia la puede llenar. Una noche pasé por el sitio, donde por primera vez me entregaste tu amor. Ese amor, oígatea en el piso, y al que ese tipo hasta su nombre le dio. Pero sé que estás arrepentida, y que lloras bastante tu error. Porque así como tú me engañaste, así mismo él también ya te engañó. Y yo sé que vas a regresar, hija de siete por cuatro, y suéltese un grito, que se oiga hasta el rancho compagallo. Los días son largos, las noches son frías, escucho en la cuna un niño llorar. También se oyen ruidos allá en la cocina, parece que todo está tan normal. La gente le llama la casa vacía, pues ni mi presencia la puede llenar. Una noche pasé por el sitio, donde por primera vez me entregaste tu amor. Ese amor, oígatea en el piso, y al que ese tipo hasta su nombre le dio. Pero sé que estás arrepentida, y que lloras bastante tu error. Porque así como tú me dejaste, así mismo él también ya te dejó.